bueno y este vídeo es para las orejas cuando yo tengo la cabeza dibujada de perfil yo estoy viendo, en este momento veo a la oreja de frente esta oreja yo la puedo dibujar de la siguiente manera es una forma más ancha, más grande arriba y se afina abajo, chequen el tema de las líneas de la diagonal toda esta parte de la oreja es cartílago acá tenemos el lóbulo abajo y el cartílago, un dato para que sepan, es que crece a lo largo de toda la vida lo mismo que el cartílago que tenemos en la nariz así que eso va a ir cambiando con el tiempo tenemos esta parte de acá que se llama hélix la parte del cartílago y después es algo muy gracioso lo que ocurre porque tenemos como el pro y el contra porque este es el hélix y esta parte interna también bastante marcada se llama anti-hélix y después tenemos de acá el lado este que se llama trago y esta parte justamente que está opuesta a esta forma se llama anti-trago le digo le digo los nombres no para que se acuerden de ellos sino porque tal vez les sirva para marcar las partes más visibles de la oreja y de saber que hay esto que en cuanto hay uno hay otro que es anti entonces ahí se pueden ayudar a marcar las formas y las partes para que el dibujo sea un poquito más creíble ya a esta altura y que no tengamos que hacer como la oreja típica de dibujito con esta forma perdón con esta forma ahí simplificada ¿si? en la fotocopia que les mandé van a ver que por ejemplo la segunda oreja que está dibujada corresponde corresponde a la cabeza cuando está de frente recuerdan que yo les había dicho que ocupaba el espacio entre ceja y base de nariz y ¿qué pasa? acá ya no vamos a ver la oreja en su totalidad como está acá sino que la vamos a ver más como una especie de medio perfil de la oreja ahora esta forma es más angosta que la que habíamos dibujado primero acá tengo la parte del hélix acá tengo la parte del anti-hélix que se va casi un poco hasta más al borde o sea yo no estoy no puedo ver esto desde esta perspectiva este espacio que yo tenía acá ahora en este otro ya no lo puedo ver también acá teníamos como dijimos el trago y acá el antitrago y acá abajo tenemos el lóbulo ¿si? y después cuando la oreja está vista desde atrás o sea podría ser como esta cabecita si yo acá no dibujo no dibujo los rasgos de la cara pero dibujo el pelo por ejemplo ahí se convierte en la cabeza vista desde atrás y la oreja vamos a dibujar la de este lado como está en la fotocopia yo la voy a ver así ahora la veo mucho más angosta acá es la parte esto lo que estoy dibujando acá es la parte del cráneo la parte de atrás de la cabeza estoy haciendo la oreja izquierda vista desde atrás y estoy viendo la parte esta del cartílago pero desde atrás acá tengo el lóbulo y la otra parte que engancha el cráneo acá vendría la quijada si? queda medio rara pero bueno esa es la forma por ahora que la vamos a ver de simplificar el dibujo pero que se vea un poquito más realista que un dibujito animado bueno practiquen esto y seguimos entonces